Bien, estamos de regreso aquí en Escala Noticias y nos toca hablar de emprendimientos y también de innovación aquí en nuestro país y es que estamos viendo acá que se han asignado ciento cinco punto ocho millones de soles, pero para saber mucho más acerca de este financiamiento, vamos a hablar con Fernando Rodríguez, él es especialista de ProInnovate, a ver si ya lo tenemos en línea a Fernando Rodríguez. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Fernando, tenemos acá información de que se han asignado ciento cinco millones para apoyar la innovación y el emprendimiento en el Perú en este periodo específico. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, bueno, nosotros desde ProUCE a través del programa nacional ProInnovate, que básicamente lo que hacemos es justamente cofinanciar proyectos de corte de emprendimiento, de innovación, desarrollo tecnológico. Se tiene previsto para en este periodo de agosto a diciembre, invertir alrededor de ciento ciento cinco punto ocho millones de soles para poder cofinanciar en diferentes concursos, para diferentes tipos de proyectos también, para micro, pequeñas, medianas empresas, en diferentes concursos, como te recomendaba, pero hasta hasta diciembre, ¿no? De agosto a diciembre. ¿Quiénes pueden participar en estos concursos? Pueden participar desde microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, dependiendo del concurso a donde quieran presentar sus proyectos, ¿no? Ya, esto es para la etapa, tú lo dijiste muy claro, de agosto a diciembre, ¿ya hay ganadores, si hubieron ganadores anteriormente? Sí, bueno, nosotros desde PRODUCE o desde el Ministerio de la Producción, ya tenemos, como ProInnovate, tenemos diecisiete años, justo hemos cumplido, en junio cumplimos los diecisiete años, y en todo este tiempo hemos cofinanciado proyectos, alrededor de siete mil ochocientos proyectos, más o menos, entre emprendimiento, innovación, desarrollo tecnológico, y hemos invertido alrededor de mil millones de soles en estos diecisiete años, como cofinanciamiento, o sea, dinero de Estado, y de parte de las empresas que también tienen que poner un aporte de parte de ellos para prometerse a los proyectos, han invertido alrededor de quinientos millones de soles, entonces, con esto, este monto, se han cofinanciado alrededor de siete mil ochocientos proyectos en general, ¿no? Ahora, yo quiero hacerte una pregunta que de pronto les va a interesar mucho a las personas que nos están viendo, Fernando, el Estado tiene muchos proyectos, muchos programas, tiene Turismo Emprende, que es uno de los más esperados por el sector de la gastronomía, del turismo, ¿en qué, en qué, a qué se, se enfoca Proinnovate? ¿A qué tipo de proyectos específicamente? A diferencia, digamos, de los programas que, que también lanzan los diferentes ministerios, como en el caso que comentas, nosotros básicamente nos enfocamos a tres grupos, emprendimiento, normalmente es uno de los emprendimientos tipo startups, son emprendimientos dinámicos, innovadores, que tienen un perfil muy especial, se diferencian del emprendimiento tradicional, digamos, en que el emprendimiento tradicional tiene un crecimiento, normalmente es lineal, dependiendo de el tipo de financiamiento que tiene, puede ser un préstamo del banco, puede ser de repente aporte mismo también de los préstamos familiares o aporte de ellos mismos, y en la medida que van ingresando dinero a sus empresas, tienen un crecimiento lineal. El caso que nosotros cofinanciamos son emprendimientos dinámicos, los llamamos así, o más conocidos como startups, que son modelos de negocio que tienen en el corto plazo crecimiento exponencial, ¿no? Es el caso de Uber, el caso de Facebook, de Didi, de todas estas plataformas de software, por ejemplo, son startups que han sido unicornios en su momento, que han tenido crecimientos exponenciales. Eso por un lado, y por otro lado tenemos también financiamiento a proyectos de innovación, lo que buscamos es que las empresas dediquen un tiempo, un espacio también dentro de sus procesos a la innovación, porque sabemos que la innovación es uno de los pilares para el crecimiento, no solamente de las empresas, sino también de la economía de los países. Perfecto. Ahora, en Sudamérica, la empresa que fue considerada alguna vez como unicornio fue Rappi, y es una empresa colombiana. En el Perú no tenemos todavía esa experiencia de tener un unicornio, pero ¿hay casos de éxito ya que hayan sido financiados con Proinnovate? Sí, el caso, digamos, que más quizás apunte en algún momento y que esperamos ser unicornio es Criana. Criana en el 2021 levantó capital de 70 millones de dólares, después en el año 2022, bueno, han bajado un poco, pero siguen rumbándose en ese camino. Otro de los proyectos que fue financiado por Proinnovate ha sido Chasqui, Chasqui que es más o menos parecido también a la de última milla, ¿no? Levantaron capital de 7 millones de dólares también en el año 2021, y como eso, tenemos otros proyectos casos de éxito que son el caso Kulki, bueno, varias plataformas, que el caso Join Us, que también fue comprado por el grupo de RPP, y así como eso tenemos casos de éxitos de muchos proyectos, ¿no? Ya, si los jóvenes que emprenden, si las empresas que emprenden quieren conocer un poquito más de estas empresas que de pronto han sido financiadas y tener la esperanza de que ellos también, o que sepan que ellos también son capaces de ganar este financiamiento, ¿dónde pueden encontrar más información? Toda la información que nosotros tenemos cuando lanzamos los concursos están en la página web de Proinnovate, actualmente como sabemos, estamos bajo el paraguas de www.gob.pe, en este caso es barra Proinnovate, entrando a esa página vamos, van a poder encontrar los concursos que están activos en este momento, aunque ya la mayoría ya cerraron, y la que vamos a lanzar a partir de agosto, son alrededor de 5 o 6 concursos para microempresas, pequeñas, medianas empresas, y también en este caso vamos a lanzar la onceava generación de Startup Perú, que es justamente para emprendedores dinámicos, para startups, que estamos cofinanciando dinero no reembolsable, y esto es importante comentarlo, es un dinero que si bien es cierto, no lo devuelven en todos los aspectos, en todas las, ya sean micro, pequeñas, medianas, o emprendedores dinámicos, se les entrega el dinero, en el caso de emprendedores de startups, entre 60 mil y 140 mil soles para que puedan ejecutar sus proyectos a los ganadores, si bien es cierto, es no reembolsable, no tienen que devolverlo al Estado, pero sí hay un compromiso de parte de ellos, y también nosotros, desde Proinnovate, hacemos un seguimiento permanente de todo el proyecto a lo largo del proyecto de ejecución, y también les acompañamos con, digamos, en la parte técnica y en la parte financiera. Perfecto, ahora, para ir terminando con la entrevista, en el caso de Turismo Emprende, el financiamiento no aplica para compra de equipos, no puedes comprar una computadora, o tampoco puedes comprar vehículos, en el caso de Proinnovate, ¿es lo mismo? Efectivamente, pero, a diferencia, digamos, de lo que comentas, nosotros, sí, en los proyectos, por ejemplo, de innovación empresarial, se permite la compra de equipos, la compra de, lo que no está permitido es usar ese dinero como capital de trabajo, ¿no? Ya. Y lo que nosotros buscamos, como es innovación en general, lo que buscamos es que sean proyectos que están en una etapa inicial, una etapa piloto normalmente, y ahí también tenemos concursos en las cuales, una vez que ya pasaron por esa primera etapa de piloto, pueden pasar a una etapa de validación, pero normalmente lo que buscamos son proyectos que estén a nivel piloto, por lo tanto, no pueden comprar grandes equipos, si es, por ejemplo, una máquina procesadora con algunas características innovadoras, pueden comprar suministros para poder armar el equipo, o comprar un equipo que pueda permitirles trabajar a nivel de laboratorio, a nivel de piloto, pero no equipos ya de producción. Perfecto. Ahora, y con esto nos despedimos. Los, si bien es cierto, los emprendedores que van a concursar o que buscan concursar, tienen que estar en una fase de piloto, sin embargo, tienen que estar constituidos debidamente? Sí, en el caso de los proyectos para micro, pequeñas y medianas empresas, como son los casos de innovación empresarial, por ejemplo, lo que pedimos es que tengan mínimo un año de funcionamiento continuo, que estén, que hayan estado continuamente registrando sus impuestos en el año anterior, hay un, también, unas ventas mínimas, que normalmente son de tres EOITs para adelante, y que en el caso de emprendedores o startups, tenemos dos formatos, uno como persona natural y el otro como si ya tienen una empresa formada, pero mínimo un año, máximo cinco años. En el caso de personas naturales, pueden acceder a un monto de 60 mil soles, no tienen que tener una empresa, pero si tienen que tener un producto mínimo viable, y en el caso de ya de la segunda, el segundo grupo, digamos, que ya pueden tener empresa, van hasta 140 mil soles, ya con un producto validado en el mercado. Perfecto. Listo, Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te dejo para que puedas invitar a la gente y a que se animen a postular a este concurso, porque es un apalancamiento que muchos, muchos emprendedores necesitan para poder hacer realidad su emprendimiento y, sobre todo, mantenerlo en vigencia. Sí, muchísimas gracias por eso. Nosotros estamos, como les comentaba, en la página web de www.go.pe.proinnovate y también en las diferentes redes sociales de Facebook, Instagram, también nos pueden ubicar por ahí, y si no, pueden enviar también, si tienen algunas dudas, algunas consultas, aún al correo consultas, arroba proinnovate.go.pe. Todos quedan invitados, pequeñas, medianas empresas, emprendedores, y estén atentos que vamos a empezar el lanzamiento a partir del mes de agosto para adelante. Muchísimas gracias. Igual, gracias a ti, Fernando. Muchas gracias. Estuvo aquí con nosotros Fernando Rodríguez, especialista de Proinnovate, y esperamos que emprendedores de la ciudad de Chachapuas y Amazonas se animen a postular, porque lo más importante de esto es que son fondos no reembolsables, y te pueden dar desde sesenta mil hasta ciento cuarenta mil. Ya lo escucharon. Nos vamos a una cortísima pausa comercial, volvemos con un segmento nuevo aquí en Escala Noticias. No te lo pierdas.